familia amigos suscriptores de josemiel 8 bienvenidos a otro vídeo más este vídeo va a estar un poco largo porque les vamos a mostrar todo el trayecto desde georgia específicamente ito hasta testing florida vamos a cargar la 75 al sur luego la 85 vamos a atravesar el estado de alabama y hasta llegar a florida aquí ya estamos llegando al área de atlanta georgia por la altura del aeropuerto y vea esta es la 85 al sur que vamos rumbo a montgomery pero no vamos a pasar por montgomery como les dije este vídeo va a estar un poco largo porque les quiero mostrar todo el trayecto regresando este georgia alabama hasta llegar a florida así es que vayan por las palomitas vayan por la soda vayan por los refrescos la cerveza porque el vídeo va a estar un poquito largo y espero que les guste y les agrade porque la mera verdad las carreteras en el sur de georgia y alabama están muy 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 bonitas llenas de árboles ustedes pueden ver aquí en las imágenes saludos en este momento estamos pasando por la planta kia la fábrica kia donde hacen los autos kia aquí cerca de colombus georgia disfruten el vídeo saludos hasta todos los lugares donde nos nos ven donde de nuestros vídeos un abrazo muy fuerte aquí en esta planta de la kia se fabrica el kia sorrento y el kia del rai como pueden apreciar aquí a mi derecha es una fábrica bastante grande y está aquí a las orillas de colombus georgia muy cerca con alabama y estamos a punto de llegar al estado de alabama y que se oiga bonito mi cowboy hasta mi colombia con mi estilo chihuahua jajay 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 avanzando aquí en nuestro camino hacia destin florida ya salimos del estado de georgia entramos en alabama y vamos a durar aquí yo creo que la mayoría del trayecto antes de llegar al estado de florida donde se encuentra nuestro destino destin florida espero que estén disfrutando las imágenes el vídeo y de la carretera en esta región del sureste de los estados unidos aquí en alabama y ya vamos entrando a florida ya estamos en el estado de florida y nos falta ya poco para llegar a destin ya de aquí de esta parte estamos como a más o menos una hora de destin florida y aquí vamos a atravesar el el lago la bahía que divide tierra firme de la parte peninsular donde se encuentra destin panama pensacola y otros muchos este lugares donde donde se vino a disfrutar de la playa del golfo de méxico y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Estamos en Destin, Florida. Aquí ya en nuestra carpa, en la sombra. Y enfrente tenemos el mar. Y pues aquí con una cervecita bien heladita. Porque el sol está fuerte. Y esta es la vista que tenemos de la playa. ¿Está fría el agua? No. Está bien caliente. Está bien caliente. Estas molidas hace que se vea un poco verde. Pero la verdad está muy calientita. Muy agradable el agua. Pues bien amigos. Y aquí estamos llegando a Sandestin. Este es el lugar donde se encuentra el condo que rentamos para pasar un par de días. Y muy agradable pues todo el área aquí. Y una gran sorpresa porque no teníamos ni idea donde habíamos estado. Porque fue algo que rentamos de último minuto. Y esto fue lo que encontramos. ¡Buenos días! Estamos aquí en Destin, Florida. Ya amaneciendo. Esta es la vista que tenemos desde la parte de atrás de este lugar que rentamos aquí en Sandestin, en Florida. Es un lugar bastante grande. Ayer incluso tuvimos muchos problemas para encontrar. Porque la información que teníamos del lugar era de la Zara 831 solamente. Y es un condominio adentro de un resort. So, batallamos mucho, tuvimos que hablar y todo. Pero gracias a Dios es una muy buena área para descansar. Ahorita es temprano. La familia está dormida. Pues yo aquí estoy en este porchecito. Tomando un cafecito. Y disfrutando lo fresco de la mañana aquí en Destin, en Destin, Florida. Tenemos por aquí un área muy verde. Y por aquí hay unos caminitos donde se puede caminar. Y no sé, vamos a esperar a que se levanten la familia y a ver qué más hacemos. Bueno, pues después de tomarme un cafecito, decidí salir a explorar aquí el área. Yo solo porque ya todavía siguen descansando, durmiendo bien. Bueno, pues ya salimos a caminar para acá afuera, a esto, a esta área. Como ven, pues se siente bien fresco, bien suave. Vamos aquí al área de la alberca. Wow. Como ven, este es un conjunto de diferentes unidades. Y está muy amplio. Bueno, creo que la alberca está para acá. Vamos a... Vamos a ver dónde está la alberca. Este es un edificio. Nosotros nos estamos quedando en ese edificio. Y acá está otro edificio. Son diferentes unidades. Como ven, aquí el área está amplio para caminar. Y vamos a ver qué encontramos. Bueno, aquí está el área de la alberca. Wow. Está bastante amplio. Este es solamente uno. Creo que hay otro por el otro lado. Y aquí es una mejor vista de los... De los edificios de... La alberca hable a las... Ocho. Pero... Todavía, como pueden ver, no hay nadie. Es una alberca más pequeña. Y allá... Está toda la información... De las reglas de la alberca. Yo creo que más a ratito vendremos. Entramos aquí con nuestra clave. Área de la alberca. Todavía no hay nadie. Pero como pueden ver... Este... La gente está descansando. Es una alberca muy, muy bonita. Y hay... Este tiene un muy buen ser. Aquí tiene una máquina de sodas. Y... Los baños. Y el cuarto de máquinas. So... Está bien suave. Y acá está el... El japta. O jacuzzi. Wow. Bueno, pues aquí está el campo de golf. Yo no juego golf. Pero para los que les gusta jugar golf. Esta es la parte de atrás. Es un campo de golf aquí también. Ahí están los carritos de golf. Para los que rentan los carros de golf. Y juegan el golf. Pero pues es... Es un muy bonito... Un muy bonito lugar. Y muy bonita área. La área. Pues aquí tenemos un mapa del área de aquí. Donde podemos encontrar... Encontrar diferentes tipos de negocios, restaurantes, bares. Donde puede uno disfrutar de... De una buena comida o bebida. Sin salir del resort. Por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezar... De ladrón traigo la fama. De ladrón traigo la fama. Porque dicen que robé. Porque dicen que robé. De ladrón traigo la fama. Porque dicen que robé. Porque dicen que robé. Pues este es el área del Grand Sandestine. Como ven, es como un pequeño pueblito. Aquí en el medio de Destin, Florida. Es una gran extensión de terreno. Tienes que entrar a través de seguridad. Y como ven, se ve muy, muy, muy bonito. Esta es la parte de atrás del edificio. Donde nosotros nos estamos quedando. Y por ahí en medio. Por ahí, por ahí, por donde está mi dedo. Por ahí es donde yo estaba en la mañana tomando café. Bueno, aquí son las actividades que va a haber aquí. Tiene un área de Chaps también. Yo creo que vamos a tener que venir por una cerveza al rato. Yo creo que vamos a tener que ir por una cerveza al rato. Roberto's Pizzería. Como ven, aquí está súper, súper bien. Y todo esto es solamente para el disfrute de la gente que se hospeda en esta área. Aquí hay servicios de apartamentos, villas, hotel, condos. Hay todo tipo de lugares para hospedarse. Que rentas o que compras. Hay propietarios, hay rentadores, hay de todo. Por esta área ahora. Como pueden ver. Aquí está un pequeño laguito. Aquí está una zip line. Tal vez Casey es lo que quería hacer. Vamos a ver si no está muy cara. Creo que sí le podemos cumplir ese gusto. Digo le podemos porque a veces es exageradamente caro algunas actividades en algunos lugares. Aquí no tengo ni idea para cuándo. Si es unos 15 o 20 dólares sería buen precio. Pero si es más, está para pensarle. Porque es de allá hasta acá solamente unos 300 pies cuando mucho. Y ya. Pero aquí está. Aquí está todo el cera. Muy, muy bonito. Y ya a la tarde que se pone aquí lleno de gente. Pues es otro ambiente. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Como les digo, aquí hay muchos lugares donde caminar. Hay mucho, mucho que hacer. Aquí en el Sandestin. Así se llama el área. Este es un camino que te lleva aquí por el. Por estas zonas pantanosas. Como pueden ver. Aquí en Florida es muy conocido por los. Por las zonas pantanosas. Sí. Allá para los que tienen su botecito. Pues ahí. Lo. Lo dejan y se vienen acá a disfrutar de todo. Como de repente allá hay diferentes caminos. Como por ejemplo allá donde puedes caminar. Y. Meterte en esta parte que. Que de un lado para allá. Está la. La tierra firme. Y luego esta es una como pequeña. Península. Donde está la. La playa de Destin. Y Panamá. Toda esta península muy larga aquí en Florida. Y. Aquí como ven. Son las. Son las zonas pantanosas. Eh. Es muy común en Florida. Que construyan así. Puentecitos como estos. De madera. Donde. Puedes estar este. Aquí disfrutando de la flora. De la fauna. Y. Aquí no hay ningún. Sign. Que diga que hay. Cocodrilos. Pero. Pero lo más seguro es que si haya. Por ejemplo allá está una ave. Mira. No se lo alcanza a distinguir. Allí parada sobre aquel tronco. A mí me ha tocado ver. Víboras de agua. Y muchas aves. Ahorita es temprano. Y las aves generalmente. Este. No ven ahorita. Pero aquí está. Bueno. Allí está un agar. Bueno. Que es un pelícano. Y anda. Ya pescando. Anda buscando ya el desayuno. Y aquí. Pues tenemos este. Estos miradores. Aquí. Bueno. Me imagino que. Ya. Ya. No están en servicio. Tal vez un tiempo. Eran unos sit lines. O algo. No sé. Pero. Pero aquí mire. Todo es el. Todo esto aquí. Es para caminar. Wow. Bien. Y aquí se termina. El trail. Bueno. En un punto. Se termina aquí. Ya después aquí. Ya es. Tierra. Y. Ahorita por lo pronto. No voy para allá. Porque. Está muy. Húmedo. Yo no traigo los zapatos adecuados. Pero a ver si más dato. Aquí tenemos este pequeño mirador. Creo que este sí. Puede uno disfrutar. De la vista de acá arriba. A ver. Vamos a ver. Más bien para los niños. Creo. Tener mucho cuidado aquí. Para que. Maybe que. Bueno. Sí. Ya. Acá siguen. Acá hay otro mirador por allá. Aquí está todo el pier. Y ya. Y aquí me siento como niño en la jungla. Allá está otro. Otro pier. Otro. No sé cómo le llaman. Este. Caminito sobre madera para caminar. Y ya estamos aquí en San Destin. Florida Resort. Es un área bastante grande. Circulada. Donde solamente tienes acceso. Para las personas que. Tienen acceso a las personas que rentan aquí. Que viven aquí. O que. O que son dueños. Porque están aquí. Puedes ser dueños de algún departamento. De alguna casa. Aquí hay casas. Departamentos. Este. Condos. Hotel. Hay todo. Seguí un ruido por ahí. Pues como pueden ver. Aquí hay muchas, muchas actividades. Aquí están los barcos. Seguramente aquí si te gusta la pesca. Puedes venir y rentar. No tengo información de precios. Pero generalmente es caro. Rentas un bote para ir a pescar con el capitán y todo. Estamos hablando de 500 dólares por un par de. Unas cuatro horas más o menos. Es muy caro. Necesita gustarte mucho. O. Para las personas que lo han. Que no son pescadores. Y lo han hecho. Dicen que es una experiencia muy. Muy bonita. Está en el medio del mar. Ellos tienen todo. El cera. El cera para. Para que tú pesques. Llevan sus cañas. Hieleras. Tú nada más llevas lo que vas a comer. Y lo que vas a beber. Llevas tus cervezas. Porque. Y. Y se la pasan muy bien. He oído que es una buena experiencia. Yo no lo he hecho. Porque te digo. Nunca he sido. Un fisherman. Un pescador. Pero. Para vivir la experiencia en alta mar. Mucha gente si lo recomienda. Aunque es un poquito caro. Estamos hablando. Como de unos 500 dólares. Que. Por unas cuatro horas creo. Por un bote. Para una hasta seis personas. Algo así estaba viendo. Algo de información. So. So. Debe gustarte mucho. Y. Y también. De repente. Si un día nos animamos. A vivir esa experiencia. Pues lo grabamos. Y. Y vemos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Suscriptores de José Miel 8. Como ven. Estamos aquí. En esta mañana. Este. Muy muy relajados. Aquí caminando por toda esta área verde. Pedir que se suscriban al canal. Le den like a este video. Y vean todos nuestros videos. Nuestros videos que tenemos en nuestro canal. José Miel 8 TV. Saludos a todos los amigos. Los suscriptores. A todos los amigos. Allá en Querétaro. A toda. A todos los suscriptores. Aquí en Estados Unidos. Y. Saludos a Dalton. A ver. A ver. Bueno aquí. Así es como se ve esto. Ahorita temprano. Más a la tarde. Vamos a venir. Y vamos a mostrarles imágenes de ya. Todo esto. En todo su esplendor. Lleno de gente. Lleno de ruido. Lleno de. De música. Lleno de niños. Mira. Feed the Fish. Aquí compras. Le pones. Un dólar. Y te dan. Y te da. Alimento. Y lo avientas a los peces. Y aquí. Se entretienes viendo como. Los pececitos. Se comen. Se comen la comida. Pues sí. Aquí. Aquí vamos. Aquí está un pequeño carrusel también. Y como ven. Es un área muy bonita. Es otro puente que. Que de alguna forma comunica. Ya tenemos otro. Comunica. Todo aquí. Y. Y aquí es un. Un bonita área para. Para tener una bonita vista de todo aquí. Lo que tienen. En este lugar. Estamos en. Sandestin. En Florida. Aquí está el gallo. Esperando a sus. Sus paseadores. La derecha. La derecha. Calero. La derecha. La derecha. de mar no si no tiene un recordatorio que estás muy cerquita de la playa jardín área limitada para dueños y jueces registrados como ven aquí este hay lugares más privados que aparte de la entrada tienes que otra vez aquí tener tu clave de acceso pues aquí está él el departamento condo que rentamos para nuestra estancia aquí en destino florida la sata que la zara que nos costó mucho mucho trabajo encontrarla porque como les dije está dentro de un resort donde hay muchos muchos edificios y casas hotel todo y pues un edificio muy bonito nosotros estamos en el primer nivel son cinco niveles pero tenemos la vista por la parte de atrás que está este que es hacia la parte de la del pantano donde hay mucha vegetación y está la pista de la parte de enfrente aquí tenemos una vista desde la parte de arriba del edificio donde nos estamos quedando bueno pues aquí ya estamos preparando nuestro desayuno bacon huevo revuelto y aquí calentando agua para el cancecito también horneamos estos panes para hacer unos bisquets ya estábamos listos para ir a la alberca y que empieza a llover pues afortunadamente no llovió por mucho tiempo y ya estamos aquí en la alberca disfrutando de este día nublado y calientito perfecto pues bien amigos después de pasar un par de horas en la alberca pues vamos a darnos un baño y alistarnos para salir a caminar por todo el área aquí donde está el área de las de los de los restaurantes los bares pues como les dije teníamos que venir a tomarnos una cerveza y aquí también se les andojo una piña colada y un helado pues como les dije teníamos que venir a tomarnos una cerveza y aquí también se les andojo una piña colada y un helado pues aquí mi hija como buena aventurera está preparando para hacer la tiraleza de aquí del lugar la sit line y pues el costo es más o menos creo que de 25 dólares un poquito más de lo que pensaba pero pero ella quería hacerlo y pues tuvimos que complacerla placerla y 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 ya habíamos venido una vez a destin pero no pudimos explorar esta área del malecón y pues si es es mucha gente el estacionamiento son 10 dólares y vamos a ver que todos vemos y 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 pues como pueden ver mis amigos con unos 25 dólares por persona pueden tomar un sunset y 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 pues bien amigos la puesta del sol desde este punto es imperdible y 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 saludos amigos suscriptores de josemiel 8 tv estamos aquí en sandestin florida saludos rubel y gaby y a todos pues bien mis amigos después de disfrutar otro rato la alberca esta mañana pues es tiempo de de tomar el camino rumbo a casa aquí ya estamos disponiéndonos a salir del resort para agarrar nuestro camino hacia georgia y 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 pues después de una hora de camino pues ya se acercó la hora de la comida y paramos aquí y y y y y y y ahora sí ya con la panza llena agarramos otra vez nuestro cambio y 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 Florida y entramos a Alabama familia amigos suscriptores de Josemiel 8 miren qué bonitos paisajes nos encontramos aquí en Alabama este es un paisaje rural y lleno de mucho mucho verde mucho en mucha vegetación Música familia amigos suscriptores de josemiel 8 comenten que les parecen estos caminos rurales en alabama y para variar otro poco la lluvia nos sigue acompañando en nuestro camino y ¡Gracias! 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 ¿Y qué creen? ¡Más lluvia! ¡Más lluvia! Familia o amigos, espero que estén disfrutando el video así como nosotros lo estamos disfrutando grabando todos estos bellos paisajes que nos encontramos aquí en Alabama ¡Saludos a todos amigos suscriptores! y gracias por ver el video y disfruten estas bellas imágenes de esta zona rural en Alabama de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.